Un avión con 126 pasajeros procedente de República Dominicana se incendió después de aterrizar en el aeropuerto de Miami. El avión MD-82 vuelo 203 de Red Air había aterrizado cuando el tren de aterrizaje colapsó y se incendió. Hasta el momento se reportan tres personas con heridas leves. Agencia Informativa de México.